Hola amigos de Impacto Financiero, les saludo a Lucía Morales. Es un placer estar con ustedes siempre en este segmento de PYME Crece, donde les comparto tips de tecnología que les pueden ayudar en sus negocios en esta época digital. Hoy les voy a compartir dos herramientas que me parecen fabulosas y que son excelentes para todo lo que es un trabajo colaborativo. La primera de ellas es MindMaster. MindMaster es una herramienta que te ayuda a trabajar toda la parte de conceptualización, mapas conceptuales, para algún plan de trabajo específico que quieras desarrollar con tu equipo. Es súper fácil de usar, solo abres tu cuenta con tu correo electrónico y ya estás en la nube prácticamente. Puedes descargar los mapas mentales, puedes agregarle imágenes, puedes agregarle colores, comentarios, compartirlo con tu tipo de trabajo y ellos también pueden comentar sobre esto. Aquí les voy a mostrar algunos diseños, algunas plantillas que existen y que les pueden ayudar en este trabajo colaborativo, que es lo que más se está utilizando el día de hoy y que también ayuda a que personas de diferentes áreas, niveles o zonas geográficas puedan compartir conocimiento y colaborar entre sí. Dentro de las ventajas de MindMaster podemos decir que es la facilidad de realizar mapas mentales o conceptuales con rapidez. La ágil colaboración a través de múltiples dispositivos, o sea, puedes acceder a la nube, ya sea a través de una tablet, de una computadora o de tu mismo celular. Y la fácil adaptación y plantillas que existen para poder compartir. Puedes agregar documentos, imágenes. Es muy gráfico, entonces es bastante amigable con los equipos de trabajo. La segunda herramienta que te quiero compartir se llama Trello. Trello es una herramienta de trabajo colaborativo para lo que es tareas de trabajo. Puedes compartir diferentes tableros de asignaciones para ir valorando el avance del trabajo. Es muy gráfica, utiliza un estilo como los post-its, ¿verdad? Muy visual. Igual, tiene plantillas gratuitas y tiene una comunidad donde comparten ideas, comentarios y tips. Es muy fácil de navegar en ella. También puedes acceder a través de tu celular o a través de tu computadora en la nube. O sea, son herramientas, tanto Trello como MindMaster, son herramientas basadas en la nube que facilita la que facilitan el trabajo en diferentes entornos. Así que espero que sean de muchísima ayuda. Estoy segura y te invito a que las pruebes y las apliques en tu día a día. Porque es importante no solamente la parte de colaboración en línea, sino también la parte gráfica que puedes agregar para tus presentaciones. Trabajemos con los nuevos estilos que nos brindan ahora las plataformas digitales y que ayudan a facilitar el trabajo. Aquí te muestro algunas imágenes de plantillas de Trello. Si puedes ver, puedes hacer hasta fichas de recursos humanos, planes de negocios. La misma plantilla de canvas que se utiliza para presentar proyectos de negocios. La puedes hacer entrelo y compartirla con tu equipo de trabajo. Es muy importante que aprendamos a utilizar este tipo de herramientas en nuestro día a día. Debemos avanzar y dar el siguiente paso. Esto te vuelve una empresa más ágil y una empresa del siglo XXI. Es un placer estar con ustedes el día de hoy y haberles brindado estos tips. Espero que sean de utilidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.